Y realmente es que el react si ustedes no lo ven Así es, amigos Mentiras Y los ve Falsos Esta es la última canción del especial de Navidad En este video Nos van a escribir ¿Qué le dieron de regalo en Navidad? Sí Uy, sí Esa es como la palabra de serio Va a ser empezar por eso Sí ¿Qué le dieron de regalo? ¿O qué le dieron de regalo? ¿O por qué le gusta la Navidad? ¿Qué hacen en Navidad? No sé, ¿en qué comieron? ¿Qué hicieron? Cuéntenos ¿Y por qué no comen burbueno de la ticha? Mucho Eso sería muy triste Muy triste Bueno, eso ya Bueno Esta canción Bueno, primero muchas gracias a todas las personas que mandaron sus recomendaciones de canciones de Navidad Un año más Y ya sin más Esta canción es de nuestros queridos y amados Gox7 Que hace mucho no estar en este canal Y esta canción se llama Miracle y salió en el 2019 en uno de sus casi últimos álbumes de JYP Acuérdense que Gox7 ya se fue de JYP Y ya partieron ¿Para dónde? Sus alas Cada uno se fue a poner una empresa diferente Todos siete se fueron a poner una empresa diferente ¿Para qué es Gox7 no existe? Que por cierto no traje a ninguno Pero cosas pasaron este año Y menos Giyun que se dedicó a la actuación Se dedicó literal a actuar en tres, cuatro dramas este año Pero esperemos a ver qué va a pasar con Gox7 Y qué van a sacar después Porque pues aseguraron mucho, 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 mucho Que iban a seguir Entonces esperemos Sin más Esta canción es de 2019 Y ya pueden seguir Ya pueden ver Tres Dos Uno Play Uy, ella es 25 Visionaria Aguar con las medias Ya es 25 Ya le llegó traído Ah, te vi que triste Oh no ¿Qué me trago esto? Qué triste Esa es Giyun Ah, qué nota Esa es Giyun Es una gracia Es brutal Ay, la niña Todo eso para mí Sí, sí es Mamá, es un hombre No, ya tan milagro no es Qué susto Y ella se deja Mamá, porque hay un hombre en meditación Sí 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 Oh ¿Qué es eso? Es Jackson Ah Ah Sí, sí es Jackson Matilde No, Matilde 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 ¿Qué es? Tía, ¿qué es? Matilde No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no ¡Gracias! 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 ¡Muchas! Oh, claro, ya. ¡Shh! Te doy la mano. Comentarios de Miracle. Me gustó mucho. La historia sí, no la entiendo mucho. Yo, ahorita voy a mirar si debe ser. O sea, ya pues con este final lo tomamos como que con un sueño. Pero antes de que fuera un sueño me parecía todo muy turbio, porque daba la sensación, ella porque estaba sola, en la casa, porque solamente los vi a ellos, porque solamente la ve a ellos. Entonces, como que me hacía... Nadie a pensar de que algo le pasó a ella, que ya no está en ese plano. No, yo creo que ella soñó que estaba dentro de la abuela de Cristal porque era lo único que tenía. Y que los ve a ellos como ángeles. ¡Qué turbio! Volviste todo un lindo video de navidad y tú lo vuelves tan turbio. Pero es que si solamente la mostraron a ella y no venía un papá, nadie era un chiquita. Yo también lo pensé por ese lado. Yo lo pensé como... Ella vino cosas flotando. Yo lo pensé como porque, como estaba triste porque estaba sola. Y a muchas personas les pasan. De pronto quisieron llevar como más de la realidad de que muchas personas en la vida están solas porque no tienen seres queridos. Entonces yo lo pensé como así, no sé. De pronto fue a ver un orfanato. Porque igual había muchos niños... ¡Oh! ¡Damn! ¡Guau! Había muchos niños afuera jugando y se veían en como varias casitas. No sé, ningún adulto. Ajá. Y que ella pues se sienta, se sentía muy sola. Y en cuanto a los seres queridos, que supongamos eran los cantantes, les estaban demostrando que así estuviera solita, que igual disfrutara de la navidad y le enseñaban a... Y que estaba acompañada también. O sea, seguramente igual la niña no... O sea, en el video lo mostraron así como para que nosotros entendiéramos que eran ellos. Ajá. Pero igual la niña no creo que haya... Ay no, me espanto, ¿no? No, obvio. Es de más que todo muy natural. Sí. Porque usó el saquito y como que ya me están demostrando que estoy acompañada igual. Así lo tomé yo. O sea, el orfanato sigue siendo turbio. Sí. Pero no tan turbio como... No tan turbio porque el orfanato no es tan cool. O sea, cuando bajo a la sala y una juzgada está la con chimenea y qué tal es. Y todo... Uy, me refoné todo así. Yo sigo diciendo que era de la casa que está al otro lado de la nieve. Ahí está. No me cambien la versión. No, pero yo sigo insistiendo. Sí, sí, sí. No me tiran otra ni idea. Porque es que no habían... O sea, si en ningún momento se mostraron como papás o adultos, ni familias, solamente niños. Qué amas, el nombre de la canción es Milagro. Ajá. Hay que ver la letra, Milagro de qué? Ahí no está la letra. No. Ah, quizás la letra. Tenía subtítulos en español. Ah, yo no me entendía menos. Quizás. Ahora miramos, orfanato. No mentiras. O sea, pero como dicen el resto de las canciones, todo muy bacano. O sea, y la interpretación pues no es que no haya gustado ni nada. O sea, deja al libre imaginario lo que uno quiera pensar. Entonces está, está muy bacano poder relajarse. Está muy chévere. Chévere. Me gustó mucho la armonía. La canción fue más lenta. Nice. Me gustó mucho también. Nice, nice, nice. Nice. A mí también me gustó mucho la canción porque, por el, más que todo porque fue acompañadita así como con piano y fue muy, muy chill. Ajá. Fue como, o sea, pasamos desde canciones de navidad más animaditas a algo más, ajá. Más suave, más relajito para escuchar también. Justamente en la chimenea. Sí. Como estaban en la sala ahí en esa chimenea. Sí. Yo la verdad con eso también pensé igual que Cami. Pensé que estaba imaginando dentro de la... De la ola de nieve. De la ola de nieve. Y la magia, y bueno, no lo pensé como fantasma sino como magia. Ajá. Por ser navidad, que justamente la navidad la representan también como magia. Y papá Noel tiene magia. Ajá. Entonces, también lo representé como por ahí. En sí me gustó. Me gustó. Tampoco entiendo. Se me vino algo en ese momento a la cabeza. ¿Por qué puede ser así? Yo creo que ellos con este video estaban tratando... Esto ya es cosa... Teoría. Teoría. De que ellos estaban tratando de hacerle entender con este video. Y tal vez con la canción. Ya buscando la letra bien. Eh... Que... Así no los vean, ellos están acompañando a las fans. Como mensaje directamente a ellos. A ellos. De que aunque no estén juntos. Aunque no los vean súper cerquita. Saben que siempre van a estar con ellas. Entonces puede ser también un motivo por el cual la niña no los ve. Pero nosotros vemos que ellos están ahí acompañándolos al tiempo. Salud. Puede ser también una posibilidad. Sigan. A mí me veo que había ocurrido. Sigan. 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 Ya vamos a terminar esto. Empiezan las tóxicas. Sigan. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice... Este tipo de días que son fríos y helados de invierno particularmente para mí. Y una especie de noche que el sol pasó como si son fríos de mí. Tú que estabas delante de mí por coincidencia fue como un rayo de luz para mí. Mi cielo que estaba oscuro sin que nadie viniera a ver. Te convertiste en una pequeña estrella y brillaste intensamente. Entonces es como... Lo entiendo yo como si fuera alguien que murió. Ella lo tomó por el lado turbio y lo tomó por el lado de las fans. Que gracias a ellas ellos se encontraban un camino. Al final del invierno me reuniré contigo. Quien fue la primavera para mí. Oh milagro. Para mí fue como un pequeño milagro. Después de que viniste a mí. Ahora el invierno ya no hace tanto frío. Ya que tú quien me mira estás aquí. Mi corazón que nadie buscaba. Mi habitación que las luces no se encendían. Mis sueños que se convirtieron en polvo. Despierta después de conocerte. Te haces tu realidad. Yo sigo con mi teoría. Yo sigo con mi teoría. Esa es la que se puede tomar por muchas cosas. Sí, por muchas cosas. Bueno y es muy larga. Sí, sí, sí. No, hasta aquí los vamos a dejar. Sí, despacio. Ya. Está bien. Ok. Mariana termina tu comentario. Yo la verdad no olvidaré intentando entenderlo. Sí. Sí. Sí la presentación era la canción. Que estaba muy linda. Y desde que empecé yo dije es triste. Como empezó. Entonces como empezó. Él me transmitió eso de tristeza. También llegué a la conclusión de que la niña estaba sola. Seguramente los papás ya habían fallecido. No le veía tanta magia la navidad. Sí, porque el niño dio Dios. Entonces baila. Ay, perdón. No, se escuchó casi. Tranquilo. Que no le veía tanta magia la navidad. Y ya después como que, no sé, los papás acompañándola le mostraban que no estaba sola. Que bueno. Nada. No. Entonces como que al final, como que al final yo como que es triste. Pero es una canción que a muchas personas. La verdad es una realidad. Les pasa. Y por ejemplo yo veo una que yo digo. Y yo le he dicho mucho a mi familia. Y yo si en algún momento yo muero entonces que ustedes. Entonces muere la malita de la familia. No vayan a dejar de celebrar navidad por mí. Porque es algo que a mí me gusta muchísimo. Entonces no vayan a dejar de celebrar navidad por mí. Antes de celebrar navidad pero eso es de mí. Entonces. Y si me muere. Por eso. Por eso. Si muere la malita de la familia. No, no. Si se muere ella. Esa. Buena mi video. ¿Puedes decirles? Entonces yo lo pese como sí. O sea es una realidad de muchos. Y es una canción como de aliento. Para que sepan que igual están acompañados. Que igual la malidad sigue. Que tal, 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 tal. También puede ser. La canción me gustó, me transmitió eso, como que al principio, ay, agonía, pero después como que... Agonía. Sí, como después como que, no, es linda, es como una compañía, sí, es como melancólica. Sí. Pero es como reconfortante a la vez, y la letra, pues acá leyéndola, y está bonita. Sí. Ya es como según interpretaciones y situaciones, es como una letra que según la persona en la situación que está viviendo la puede tomar. Muy bien. Puede que el familiar esté en otro país, o puede que ya ven sean muertos, o puede, no sé. Entonces me parece una canción muy linda. Sí, que está, está bien ché. A ver, ¿no es 5 cuánto le darán a Miracou? ¡5! Bueno, antes que nada, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Además, ¿qué hay que decir algo? ¿Me hay que decir nada? A ustedes, tortas. No, pero te va a faltar desde el final, ¿no? Sí. Ya saben, comente, compártatelo en el like. Que hayan pasado muy rico, que hayan comido mucha natilla, muchos buñuelos, si no comen natilla y buñuelos, que hayan comido los que sean, que hayan compartido con la familia, que hayan 10 loquitos y todo. Mentira. Con responsabilidad, gracias. No, que pasen muy rico, que pasen en familia, que lo disfruten, nos comentan a ver qué hicieron, qué comieron, qué les dieron de regalo y al final, dosis, y fue tacaño el niño Jesús, a ver, no. No cuento. Bueno, ya saben, comente, compártatelo en el like, activa la campanita de notificaciones, y en los comentarios dejen más canciones de Gox7en, y así más, espero que lo hayan pasado muy bien, ya saben que nos dejan cómo les fue en su Navidad, sus regalos, sus comidas, y sin más, ¡Adiós! ¡Chau! ¡Chau! ¡Aww!